Buenas a todos, os quería enseñar hoy un poquito más de cerca esta edición de John Wick que anunciaron por el grupo de chollos que la estaban comprando mucho lo que pasa es que no sabía la gente que estaba bloqueada de zona y no sé qué pero vamos, yo cuando vi que ponía 8 o 90, dije bueno o sea, no me gusta comprar de por sí ediciones extranjeras que no llueve en castellano o tal pero esta película, como ya sabemos que John Wick, tanto la 1 como la 4 pero han estado un poco malditas aquí en España y bueno, John Wick 1 después de 10 años por fin se ha editado en España esta no sabemos si tardará lo mismo, pero bueno, o si se llegará a editar pero bueno, aquí la tenéis, es una edición con una slick cover bastante, bastante chula como podéis ver, brilla, ahí sale Keanu Reeves, muy chula aquí tenemos el lomo, es una edición de Lionsgate, de allí de Estados Unidos que suele tener siempre Spanish, al menos subtítulos en Spanish en este caso tiene audio en español latino y subtítulos en Spanish, como podéis ver ahí, ¿vale? la edición está muy bien, por 8,90 mucho mejor todavía lleva bastantes extras, como podéis ver aquí sí que es verdad que comprobé que los extras no están subtitulados que dices, bueno, no pasa nada, pero hombre obviamente ahí me gustaría tener una edición de aquí de España con los extras subtitulados y con todo bien, pero bueno y nada, por dentro no cambia mucho es una pena que no hayan incluido otro arte por dentro pero bueno, y nada, es una edición que es combo de VD como podéis ver aquí, y Blu-ray es una edición, eso sí, con las cajas estas que llevan que no me gustan de estas recicladas que se rompe o se estropea más la carátula en la caja pero bueno, ahí está, ¿vale? se ve muy bien, la estuve probando con el reproductor multizona claro, porque si no, no la podré reproducir en los reproductores normales y bueno, también llevo la copia digital que obviamente no he cogido el papel o sea, lo he dejado ahí apartado para que no se viera la copia digital ahí está, que seguramente solo está en inglés pero bueno, ahí está y un papelito también, y es un Blu-ray de VD y copia digital una edición que por 8,90 al menos ya tengo algo en la estantería de John Wick 4 que me encantó esta película y bueno espero que os haya gustado el mini unboxing el mini vistazo a esto y ya está, un poco más que decir una edición que por 8,90 yo creo que merece bastante la pena un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!